¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Fácil, yo soy Yilda. Bueno, el día de hoy les traigo una receta muy fácil, refrescante, es una agua de hueso de mamey, es muy rica y bueno, en esta receta se aprovecha mucho el mamey, no se tira nada más que la pura cáscara. Bueno, vamos a necesitar obviamente huesos de mamey, azúcar, agua, tengo aquí litro y medio de agua y azúcar la necesaria al gusto. Tengo aquí la mano, el tejolote del molcajete y un trapito porque vamos a... bueno, estos huesos yo los puse a secar, utilicé mi mamey y los puse a secar al sol y ya que se escucha luego la almendra, bueno, este todavía no se escucha, en este se escucha la almendra, se mueve, que tiene adentro. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a poner el trapo encima y sobre el trapo para que se rompa y se pueda sacar el huesito del mamey, la almendra que tiene por dentro. Bueno, ya que tenemos, se la quité y aquí tengo un rallador, el más fino que tengan, ya que ya rallé un poquito, se raya, pero para esto, antes le voy a echar el azúcar a mi agua, yo le voy a echar una cucharada de estas grandotas que viene siendo alrededor de un tercio de taza de azúcar y la voy a dejar que empiece a disolverse, mientras yo empiezo a rallar mi huesito. Bueno, vamos a rallar alrededor de, yo ya tengo uno, dos, tres huesitos de mamey, ¿por qué tres? No todos, porque el hueso de mamey tiene grasa, entonces lo que esperen también la receta de el aceite de mamey, ¿cómo podemos hacer nuestro aceite de mamey para ponernos en las pestañas o en el cabello para que nos crezcan las pestañas o para nutrir nuestro cabello? Este también les voy a tener la receta, es muy fácil, muy fácil de hacer y bueno, es demasiado fácil esta agua. Bueno, les voy a enseñar cómo va, miren, ahora se lo voy a poner a mi agua, a mi jarra con agua que tengo por aquí, se lo voy a ir poniendo para que vaya tomando sabor. Esta agua es este, bueno yo la he probado allá en Oaxaca, cuando voy al pueblo de donde son mis papás, a Santa María Soquitlán y allá la hacen, se deja reposar unos 5 minutos para que tome sabor bien el agua y pues bueno, así es más o menos como va a quedar, voy a seguir rallando mis otros, mi huesito y medio y ahorita les muestro cómo queda nuestra agua. Bueno, pues aquí ya han pasado alrededor de 10 minutos, ya este tomó color el agua, ahora lo que vamos a hacer es colarla, pasarla por un colador, ¿por qué? Porque aquí el huesito luego tiene un sabor amargo cuando lo masticas, entonces ya le quitamos el sabor, ya se remojó bien y ahora vamos a pasarlo por un colador. En Oaxaca lo que ocupan es una manta de cielo, si, esa manta de cielo la ponen y exprimen muy 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 bien el huesito de, bueno cuando ya esté remojadito, viene este, ya tomó su sabor, vamos a aplastarlo con una cuchara, vamos a hacer este a un lado. Y bueno, esto es todo lo que queda del huesito. Este, este, creo que se llama, le dicen bagazo, esto lo voy a guardar porque voy a hacer mi aceite de mamey, ¿sí? Entonces lo voy a reservar, como ya les dije, esperen la receta. Y la voy a reservar a mi jarra. Y si ustedes gustan, pueden ponerle unos hielitos para que esté bien fresca. Y bueno, así es como queda nuestra agua de hueso de mamey. Espero y les guste y la compartan en casa. Recuerden, esta es una receta oaxaqueña. Y regalen un dedito arriba, déjenme sus comentarios. Este, si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan. Recuerden que es gratis, solamente tienen que abrir una cuenta de YouTube para que ustedes se puedan suscribir. Es muy fácil, este, son muy pocos pasos. Y bueno, esperen la receta de aceite de hueso de mamey.